Buenas, estamos aquí desde Comisiones Obreras en el Hospital de La Moraleja de Sanitas dando la lucha por el incumplimiento sostenido del convenio por parte de UREST tanto en horas de contratación como en políticas de riesgos laborales, etc. Seguiremos dándolo todo por nuestros compañeros y por la lucha en general. No pararemos.